Así es como se debiera ver un líquido en buen estado Y así es como se ve un líquido ya desgastado Este es el material que voy a utilizar Claro, líquido de frenos nuevo Muy importante que sea DOT 3 Porque este sistema de frenos indica que soporta DOT 3 o 4 Bueno pues entonces yo conseguí este DOT 3 y es el que me va a servir Entonces nuestro líquido de frenos Un recipiente viejito, preferiblemente de vidrio para que Ahí va a caer el líquido viejito Una manguera, eso es muy importante Una llave 10, no perdón, esta es una llave 8 Una llave 8, el destornillador de cruz o Philips Un ganchito de ropa que ya vamos a ver para que Claro los guantes porque vamos a trabajar con un abrasivo bastante fuerte Entonces pues hay que protegerse las manos Entonces los guantecitos ahí y nuestro trapito Muy importante o al menos para mí es muy importante Que la motocicleta esté en el caballete central Porque entonces así queda recta y es más fácil trabajarla Yo lo envuelvo ahí en un subtrapo Porque esos abrasivos no quiero que arruinen la pintura Entonces ahí con un poquito de presión Aquí están los tornillos Vamos a dejarlos aquí a un ladito Y la tapadera Fui a limpiar la tapadera y me parecía extraño esto No me sonaba que estaba muy bien Entonces fui a ver al manual A ver como es la pieza, el empaque este Este se quita el empaque Queda la pieza metálica y el empaque pura parte Pero resulta que el empaque no va así Según esto aquí Y esta es su postura original Entonces la habían armado mal la moto Quedó así Pero bueno Para eso sirve hacer las cosas uno mismo Para eso sirve investigar Lo vamos a dejar aquí Ahora lo limpio bien con el trapito Limpio la base Y ya lo armo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tenemos dos opciones en realidad La primera es con una jeringa Quitar el líquido Que queda acá Luego echar líquido nuevo Y drenarlo por toda la manguera Hacia el caliper Esa sería la primera opción Pero a mi me gusta hacerlo De la segunda forma Que es liberar el caliper Empezar a dejar de que se drene Solito por toda la manguera Y después irle echando el líquido nuevo Entonces es la segunda opción La que vamos a hacer O la que yo voy a hacer en este video Y vamos a darle de una vez Entonces aquí está El drenaje del caliper Y quitarle este Pulito Que lo protege Ahí quedó Y la tuerca de acá Pues resulta que es 8 Pareciera que Como que sería de otra Otra medida Tal vez americana No en milímetros Porque queda algo flojito Así que lo voy a hacer Desde el punto De la corona Así lo tengo Mejor Luego vamos a preparar Nuestro recipiente En este recipiente Vamos a meter La manguerita Y para que no haya Una fuga Para que no nos Haga un desastre Lo vamos a sujetar Con el ganchito Entonces queda ahí Lo pongo en el suelo Firmemente Y En El otro extremo De la manguerita Ahí Ahora solo es Darle una Fuerza Por lo regular La fuerza O se le da Haciéndole Presión con la mano O se le da un golpecito Ahí está Un golpecito Y queda Entonces aquí abre Aquí cierra Ahora que ya liberamos La tuerca Ya le tenemos La manguera Ya tenemos El recipiente Aquí abajo Listo Ya que tenemos Liberado El depósito Allá arriba Vamos a hacer Lo siguiente Estando nosotros Parados Con la mano izquierda Vamos a operar La maneta de freno Y con la mano derecha Vamos a estar Operando la llave Que va a liberar La tuerca De El líquido De frenos Entonces el sistema Es el siguiente Vamos a apretar Con la mano izquierda El freno delantero Y dejándolo presionado Vamos a liberar La tuerca Aquí abajo Vamos a sentir Que la maneta De freno Se va Hasta el tope No la liberamos Lo dejamos ahí presionado Y vamos a ver Que en la manguera Empieza a salir El líquido De freno Antiguo Y empiezan De pronto A salir Burbujitas De aire Que tenía Volvemos A cerrar La llave Y ya cuando Tenemos la llave Cerrada Entonces Soltamos El freno Lo volvemos A presionar Volvemos A abrir La llave Vuelve A salir Líquido Y así Nos vamos A estar Va a llegar Un momento En que El depósito Casi se va A secar Entonces Ahí es Momento De echarle Aceite Líquido Nuevo Volvemos A hacer La operación Si empieza A bajar Llenamos De líquido Hasta que Nos demos Cuenta Que el Depósito Queda Completamente Lleno De líquido Nuevo Y que Por abajo Empieza A salir Líquido Nuevo Y nada De burbujas Cuando Eso suceda Que sintamos Que el freno También ya está Alto Es el momento De parar Hemos Completado La operación Como se Coloca La tapadera La leyenda Que lleva Debe ir Hacia El conductor Es decir Que va Hacia Este lado Colocamos Ahí Se va Apretando Cruzado Aprieto Un poco Acá Luego Otro Acá Luego Otro Ya Hasta Que Queda Esto no va Muy apretado Solo Cuando Cuando Lo sentimos Que con La mano Ya Lo dan Ahí Quedó Ya que Estamos seguros De que Todo Quedó Bien Apretamos Bien Esto tiene Que quedar Bien Apretado Ahí Aquí está Ya Quitamos Nuestra Manguerita Yo la presiono Para que no Se derrame Mucho Entonces Aquí Ya Quito La Manguerita Que caiga Todo Quito La llave La vamos A limpiar Y vamos A limpiar También Todo El área Vamos A taparlo Nuevamente Ahora Lo único Que nos Queda Es que Con El Con lo Que sobró Ya podemos Quitar Esto Quitar La manguerita Estos Líquidos Son muy Abrasivos Levantan La pintura Dañan La piel Entonces Lo vamos A cerrar Yo tengo Una aceitera Cercana Donde me Reciben Todos Estos Líquidos Y Ellos Lo reciclan O algo Por el estilo Si tuviéramos Esa posibilidad Sería Bueno Y si no Pues hay que Tirarlo A la basura Con una Etiquetilla Indicando Que es Un líquido Abrasivo Espero Esta forma Te sirva De guía Si tú Tienes Otra De pronto Podrías Colocarle En los Comentarios Y como Siempre Nos vemos A la próxima De pronto